Luis. Luis, bienvenido. Bienvenido. Bueno, vamos a iniciar la clase. Solo déjenme revisar un asunto. Por aquí. Permítanme, chicos. Gracias. 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 Bueno, chicos. Bienvenidos. Vamos a arrancar la clase. Nos vamos a la presentación para hacer el pequeño resumen, pues, que tratamos de hacer. Quiero ver. Ok. Está fallando aquí. No sé qué está pasando. Permítanme. Ah, ok. Está cargando. Ahí está. Bueno, ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo la pasaron todos? ¿Pasaron bien? O en algún lugar. La playa. Está complicado con la lluvia ir a la playa, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, chicos, aquí estamos ya. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo para que, pues, nos ubiquemos. Estamos justo al ombligo, ¿verdad? Del curso de ventas. Estamos justo al ombligo. A la mitad. Ya empezando ya la última, la segunda parte de esta capacitación, de este curso. Bueno, vamos a ver. Acordémonos de los objetivos SMART. Sí, empezamos viendo objetivos SMART que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Bueno, empezamos a ver eso, ¿verdad? También vimos la diferencia entre un asesor y un vendedor. ¿Ok? Donde, básicamente, el vendedor lo único que busca es vender. Punto. Cerrar la venta. Hasta ahí nomás. No le interesa realmente si el cliente está satisfecho o no está satisfecho. Caso contrario. El asesor, el asesor lo que busca es crear relaciones a largo plazo. Es decir, que el cliente se sienta contento con lo que pudo adquirir. Eso es lo que anda buscando lo que es el asesor. Es decir, que el cliente regrese. ¿Ok? Es lo que... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mil disculpas que hemos tenido aquí un pequeño problema con el internet. No sé si me escucharon la explicación que estaba dando o no. No soy yo. ¿Hola? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Hola? Hola, sí, de los objetivos de los objetivos de Smart. Sí, pues sí soy yo. Excelente. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de los objetivos de Smart, la diferencia entre un asesor y un vendedor. Y también vimos lo que es el buyer persona, ¿verdad? Pero para sacar el buyer persona necesitamos segmentar el mercado. Estas son las cuatro bases de segmentación. Y luego hacemos el perfil de buyer persona. Bueno, dicho sea de paso, podemos crear varios perfiles. No solo uno, sino varios. Para poder, este, prospectar. Esa es la idea, prospectar. De ahí hablamos sobre la propuesta de valor. La escala de valor. Hablamos sobre el servicio gratis o el freebie, ¿verdad? Freebie o Lead Math Net. Aprendimos cómo prospectar en Google. Cómo prospectar también en las redes sociales, en Facebook específicamente. Cómo hacer networking con nuestro, cómo prospectar en eventos de networking, sería, perdón. Cómo prospectar en eventos de networking. Aquí vimos algunos tips. Y hablamos sobre el elevator pitch, ¿verdad? Que es una oración con el objetivo de crear interés en el prospecto. Ese es el objetivo, crear interés en el prospecto. Vimos cómo filtrar prospectos de alta calidad. También vimos sobre cómo agendar citas con prospectos de alta calidad. ¿Sí? Hablamos sobre contratos y dimos tres, básicamente tres tips o tres formas de poderle llegar, ¿verdad? La primera de ellas. Hola, hola. Uy, sí, nos está dando lata la internet, chicos. A ver qué está pasando. A ver por dónde está lloviendo. Pero bueno. Este, continuamos. Cómo mandar una propuesta por correo electrónico, lo que estábamos viendo. También vimos cómo calificar prospectos por medio de conversaciones. Vimos que se podía hacer una conexión técnica y una conexión emocional. ¿Ok? De ahí hablamos sobre cómo prepararse para una llamada. Y aquí vimos que obviamente tenemos que empezar con actitud, el conocimiento del producto, de la empresa y sobre técnicas de ventas. Script. Tener un script ya. Y lo que es cierres de venta, ¿verdad? Y leímos sobre objetivos de llamada. Script frases para objetivos de llamada. Hicimos un pequeño ejercicio. Hicimos un pequeño ejercicio y cerramos básicamente con estos temas, ¿verdad? Lo que es la llamada de seguimiento. Hola, disculpen chicos. Este, no sé qué está pasando aquí con el internet. Apague mejor la cámara para que no se arruine, ¿verdad? La señal. Este, vamos a hacer una llamada de servicio técnico para que vayan a revisar. Vamos a ver. Ok, sigamos. Sigamos. Estábamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? Íbamos a hacer un ejercicio. El ejercicio era la fórmula se bebe. Es decir, y vamos a desarrollar la fórmula. Características, ventajas y beneficios. ¿Ok? Características, ventajas y beneficios. Dijimos que las características son los atributos del producto. Atributos intrínsecos y extrínsecos. Es decir, todo aquello que contribuye al sí al producto. Lo que es el precio, el tamaño, el color, el aroma, el volumen, etc. ¿Verdad? Todas esas son las características del producto. De ahí vemos con las ventajas. ¿Qué son las ventajas? Es cuando agarramos una característica, la comparamos con mi competidor y le sacamos una ventaja. Luego esa ventaja la podemos convertir en un beneficio, que es en sí lo que el cliente anda buscando. ¿Ok? Y quedamos de aquí. Vamos a hacer el ejercicio. No sé si alguien lo ha hecho. ¿Alguien hizo ya el ejercicio de la fórmula se bebe? Chicos, chicos. Hola, hola, hola. ¿Nadie lo ha hecho? Vamos a ver. ¿Quién sí lo hizo? Si no, no se preocupe. Lo desarrollamos acá. Que la idea es eso. Si nadie lo ha hecho, pues lo desarrollamos acá. Ok, bueno, asumo pues que nadie lo hizo. ¿Y cómo era la tarea? Era la tarea, era desarrollar la fórmula se bebe. Es decir, íbamos a colocar lo que son las características. De ahí vamos a agarrar una característica o dos características. Las convertimos en ventaja y luego en beneficio. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Hay como un poquito de interferencia. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo. Digamos, características de una botella de agua. Por decir, X producto, ¿verdad? Una botella de agua. Característica sería, este, botella de plástico. Centro plástico. Plástico. ¿Qué otra cosa? Contiene agua. No tiene aroma. Ni sabor, ¿verdad? Porque es agua. El precio, pues, es un dólar. La cantidad podría ser 750 ml. Estas son las características de ese producto. Una botella de agua. Ahora bien, voy a agarrar, en este ejemplo voy a agarrar una característica y la voy a convertir en ventaja. ¿Cuál podría ser? Los 700 ml. Es decir, mi botella tiene 750 ml. Y la competencia tiene 600 ml. ¿Ok? Ahora lo convierto en beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Lleva más. Así. ¿Ok? Ese es el beneficio. Lleva más. ¿Cuánto se va a acordar el cliente? Quizá no se acuerde cuánto es la cantidad. Pero sí se va a acordar que usted le dijo que llevaba más. Eso no se olvida. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. La mayoría de productos tiene un montón de ventajas y un montón de beneficios. Pero obviamente, si comenzamos a sacar todas las ventajas y todos los beneficios del producto, híjole, no nos va a alcanzar la clase, ¿verdad? Así que vamos a trabajar. Es individual el ejercicio. Vamos a dejar unos 10 minutos, 15 a lo mucho, para poder hacerlo. Así que a trabajar, chicos. A trabajar. A trabajar. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Ya casi. Ya casi. Ya casi, va. Excelente. Damos unos segundos más. Ya casi. Ya casi. Ya estuvo Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto ¿Cómo vamos? ¿Ya están? ¿Ya están todos? Chicos, chicos Todavía no Sí, ya estamos listos ¿Están listos? Perfecto, arrancamos entonces Vamos a ver Este, vamos a Hacer una cosa, va a pasar cada uno Nos va a contar su Fórmula CBB Y vamos a hacer así ciertas Correcciones, ok chicos, no se vayan a sentir Mal si hacemos alguna Corrección, porque de eso se trata este curso Que vayamos afinando detalles Que vayamos aprendiendo Para que Pues El día de mañana Podemos cerrar La mayor cantidad de ventas Así que Arrancamos con Uciel Cuéntenos Uciel ¿Está por ahí? Bueno, quizás tiene problemas Ahí con conexión No solo yo Donnie Cuéntenos Donnie Hola, hola ¿Me escuchan? ¿Toni? ¿Se oye chicos o no se oye? ¿Se escucha lo que digo? Hay interferencia No se oye Hay interferencia No se escucha Ok Bueno Este Vamos a ver ¿Quién ¿Quién podría arrancar? Se oye Sí Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Híjole Bueno Vamos a seguir Tratando de Hacerlo ¿Verdad? Este ¿Quién podría arrancar? ¿Quién le gustaría arrancar? Vaya Le voy a decir yo Ok Yo Yo Tomé como Producto Un aclaramiento dental El aclaramiento dental Sirve para Lo que es Aclarar las piezas dentales Para tener Una sonrisa más blanca Y el aclaramiento dental Las características Que puedo decir de él Que Que Este peróxido de carbamida Al 35% Le baja Hasta 7 tonos A lo A lo blanco Y Es para Tres pacientes Este da Para Tres pacientes Así se vende La ventaja La ventaja Que podría Ver en este material En este producto Es Primero que está En oferta Por Oferta del día Tiene un mezclado Rápido Y no da Sensibilidad El beneficio Que me puede Proporcionar Este producto Es El Lo que rinde Para tres pacientes Me puede dar Hasta para Seis pacientes Porque Es la aplicación De Dos aplicaciones Por paciente Pero con una Aplicación Obtiene El aclarado Necesario Y si Todos los pacientes Le van a salir así El cliente El doctor Va a tener Para seis pacientes Eso sería Ok Vaya Ahí En la ventaja Eh Dice que Le sacó una ventaja Pero No sé cómo estamos Con la competencia Ajá Eh Solo nosotros Tenemos Esa marca Ah Ok Pero Pero Esa ¿Se refiere a esa marca O a ese tipo de producto? Esa marca Esa marca Esa marca Ok Y los demás productos De la competencia ¿Cómo está en relación a ese? Y en relación a este Eh La ventaja Es de que no da sensibilidad Porque hay otros en el mercado Que sí dan sensibilidad Ahí está Ahí está Eso significa Ahí tenemos una característica No da sensibilidad Otro en el mercado Sí dan Entonces Convirtámoslo en beneficio ¿Cuál es ese beneficio? Podría ser Sufre menos Que no da sensibilidad Sí Sufre menos Podría ser Sí Por ahí vamos El cliente Sufre menos Y es lo que Es lo que quieren oír Ah ok Me interesa ¿Verdad? Sufre menos Es decir Eh Más protección ¿Verdad? Más protección ¿Contra qué? ¿Verdad? Entonces ahí Por ahí nos tenemos que ir yendo ¿Verdad? Comparando la competencia Y luego eso Sacamos el beneficio ¿Ok? ¿Y para Para qué sirve eso? Para ordenar lo que decimos Que vayamos al grano Que el cliente Pueda absorber La información En manera ordenada ¿Sí? Eh Y pueda procesarla ¿Verdad? Porque muchas veces Como es tanta información Y tan poco tiempo Que tenemos para poder vender Necesitamos de alguna manera Que el cliente pueda captar Lo que nosotros le queremos decir Entonces por esa razón Está este ejercicio ¿Verdad? Y eh Para que lo puedan hacer Con todos los productos Excelente Salvador Muy bien Un aplauso virtual Excelente Excelente Vamos a ver ¿Quién más? Por ahí oír Eh No sé María Marlene Yo 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 voy a presentar Un ultrasonido De siete Marca Marca Gupecker Este Bueno Es un ultrasonido Piezoeléctrico ¿Verdad? Este Entre sus características Posee una pieza de mano Con luz LED Eh Comparado Con otros modelos Pues Este Eh Trae el sistema De luz Es un sistema portátil También Porque posee Eh Lo que O sea No requiere Instalación En una unidad dental Por decir así Y Los demás Sí Eh Bueno Bien Sí Eh Los demás Sí Viene en color blanco ¿Verdad? Este Viene en color Por ejemplo Este Si usted lo quiere utilizar En su casa Pues Lo conecta Como conectar Una plancha Pues Y fácilmente Lo puede utilizar No requiere Una Especialización A la hora De instalarlo Por decir así Entre Sus ventajas Eh Comparados Con los del mercado Pues Los del mercado Aproximadamente Pues Solamente Pueden utilizar Siete tipos De punta O algunos Cuando mucho Pues cinco tipos De puntas Para diferentes Procedimientos El que nosotros Estamos manejando Le maneja Aproximadamente Setenta tipos De puntas Para diferentes Tipos de procedimientos ¿Verdad? Ya sea Procedimientos Endodónticos Perios De tartraje Sacar limas Instrumentos Fracturados ¿Verdad? Este Este Ahorita Ahorita Este pues En el mercado Es uno de los más Completos Que existen ¿Verdad? Pues Tiene muy buena Potencia ¿Verdad? Y Y Lo Lo más genial De todo Pues que Facilite el trabajo Pues a los odontólogos Está Exacto Ahí está El beneficio Facilita Es más fácil Es mejor ¿Verdad? Ok Excelente Eso es lo que Te anda buscando Lo único que Está bien Todo lo que me ha dicho Perfecto Hay que ordenar Un poquito más De información ¿Verdad? Eso sí Ahora bien Yo sé Yo sé que se emocionan De ver de sus productos Y servicios Yo sé ¿Por qué? Porque a uno Pues le encanta Lo que hace Y Y está bien ¿Verdad? Perfecto Excelente Así que Felicidades María Un aplauso Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso virtual Excelente Vamos a ver ¿Quién más? Josué Hola Cuéntenos Hola Buenas noches Buenas noches Vaya Bueno Yo elegí Una crema Que distribuimos Nosotros Se llama La crema Versatial Su característica Es que Es más suave Que las otras Cremas Y este También Otra de las Características Es que se puede Utilizar Para Para Preparaciones Dulces Y para Preparaciones Saladas Y Quizás Una ventaja Competitiva Directa Es que Solo Pimi Distribuye Esta marca Que es La marca Rich Es una marca Estadounidense Entonces Y Tal vez El beneficio Es que Es muy fácil De utilizar Y como Les Repetía Una de las Características Era para Dulce Y salada Entonces Ese es como Un beneficio Porque Nos podemos Dedicar a Un postre Salado Un postre Dulce También Ok Excelente Entonces Es más Versátil ¿Verdad? Porque puede Ocuparse Para los dos ¿Sí? Ah Por eso Es el nombre Excelente Exacto Acordémonos De esas Palabritas Chiquitas ¿Verdad? Que parecen Insignificantes Pero para el cliente Es importante Porque resume Lo que el cliente Anda buscando Es decir El beneficio Es más versátil Dura más Más espacio Menos espacio Dependiendo de lo que Está buscando Más espacioso ¿Verdad? Etcétera Excelente José Un aplauso Virtual Muy bien Muy bien Vamos a ver Denis Cuéntanos Hola Buenas noches ¿Crees que me puede Dejar de último? Por favor Está bien No hay problema Vamos a ver Continuemos entonces Marlene Hola Buenas noches Buenas noches Yo voy a hacer La comparación De los números De vidrio De dos marcas Que distribuimos Pero para hacer Ahí la comparación Las ventajas Vendemos De la marca De Japón Se llama Golabel 1 Y vendemos De la marca 3M Que llama Ketaksen El Número de vidrio De la marca GC Que se llama Golabel 1 Es un Yonómero De vidrio Blanco Que está Altamente Recomendado Para cementar Restauraciones Con metal Ya sean Puentes O coronas Y También Está recomendado Para ser Utilizado Como base Con un Fotopolimerizado Que le llaman Los odontólogos Light Curring O sea Fotopolimerizado Suave La presentación Es Polvo 15 gramos Y líquido 8 ml Y tiene Liberación De flúor Es de color Se podría decir Blanco Universal Y comparándolo Con el Ketaksen Que es de la Marca 3M Este Ketaksen Es de Siempre Es de Número De vidrio Y Está Recomendado Únicamente Para cementar Restauraciones Con Con metal Y No para base Su presentación Es de 15 gramos De polvo Y 6 ml De líquido Es con Liberación De flúor Siempre Es blanco Igual Que El Golabel Uno Rinde Aproximadamente Para 35 Restauraciones Dependiendo De Que Tipo Sean Son Coronas O También Puentes Entonces La Ventaja Del Golabel Uno Con Respecto Al Ketaksen Es que También Se puede Utilizar Para base Cosa Que No se Recomienda En el Ketaksen Ok Eso Perfecto Ahora bien El beneficio Al final El beneficio Es que El Golabel Uno Si puede Ser Recomendado O si puede Ser Utilizado Perdón Para base No solamente Para cementación Y en cambio El Ketaksen No se Recomienda Utilizarlo Para base Aunque Más de Algún Odontólogo Lo hace Cada Una De Dos Marcas Tiene Suyos Nómeros Exclusivos Para base Pero Este Golabel Uno Da la Alternativa Para Poderlo Utilizar Como base No solo Para Cementación Ok Sería Más Versátil ¿Verdad? O sea Tiene Esa Ventaja Que El Otro Tal vez Puede Fallar A la Hora De Colocarlo Como base Y en Cambio El Golabel Uno No Ok Perfecto Significa Que es Más Versátil Lleva Más Podría Decirle O podría Ser Dos Productos En Uno Eso Es lo Que cliente Quiere Escuchar Vamos A ver Sigamos Excelente Un Aplauso Muy Bien Felicidades Fátima Buenas Buenas Noches Buenas Noches Yo le voy a hablar De un Estén Cerebral Ok El cual Estén Cerebral Estén Cerebral Ok Y se mete En el Ingle Y va Hasta El Hasta El Cerebro Por medio De una De una Camarita Lo van Viendo Los Los Doctor Interesante Ventaja Ventaja Es que solo Lo vende La La empresa Ya que Tiene Tiene Registro De la DNM Y Trabajan Con hospitales O con Médicos El Beneficio Es que Hay un Asesor Médico Junto Con El Médico Para Verificar Que Que El Insumo Funcione Correctamente Y Por Por Algún Motivo No Se Ocupa Este Insumo Médico Se le Regresa A él El Dinero Al Al Cliente Excelente Y podemos Sacar un montón De Beneficios Más Seguro Si por ejemplo Ahí Solo con Eso Que me Dijo Más Seguro Porque Si no Le Funciona Lo Regresamos Este Aparte Eso Está Con El Asesor Entonces Da Más Seguridad Es Más Segur Eh Que Más Podríamos Decir Beneficios Eh Digamos Digamos Que por Un Aove Motivo Sale Como Como Malo Digámoslo Ahí Está El El Asesor Médico Para Para Hacer El Cambio Le Garantizamos Le damos Garantía Tiene Que Ver Mucho Con Seguridad También Pero Bueno Excelente Un Aplauso Fátima Muy Bien Eso La idea es Identificar La mayor cantidad De beneficios Que pudiéramos Tener Vamos a ver ¿Quién más? Donnie Hola Buenas noches Buenas noches Cuéntenos Ah Yo representaría Digamos Un cemento Que se llama Hortocen De la marca FGM Es un cemento Que Que sirve Para pegar Lo que es Bracket Para Los Odontólogos Que trabajan Lo que es La ortodoncia ¿Verdad? Ok La característica Digamos Que es Que es Una jeringa De De Cinco Gramos Es una jeringa De cinco Gramos Que le beneficia Digamos Para pegar Lo que es Bracket Digamos Uno de los De la Esa es la característica Digamos Uno de los beneficios Es Que Que usted Ya no necesita Ocupar Lo que es Adhesivo Porque Ya lo que es La jeringa Ya en sus componentes Ya trae Adhesivo incorporado Se puede decir Que Que viene siendo Como dos en uno ¿Verdad? Dos productos en uno O sea que Lleva más Agorra más Sí Agorra más Porque Hace digamos Un solo protocolo En una sola En un solo paso Con la misma jeringa Ya no necesita Hacer dos pasos Ocupando adhesivo Y El cemento A la vez Sino que Un solo paso Ok Perfecto Un solo paso Y lo otro Beneficio Que también Que es una jeringa De fotocurado Al ser de fotocurado Hace más rápido Lo que es el proceso Hace más rápido Lo que es el proceso Y Y se ahorra tiempo De lo que es él Y lo que es también Lo que es en el paciente ¿Verdad? Lo que es en el paciente Y Digamos Una de las De las ventajas Que es un producto Estética Y que también Le contiene Lo que es flúor Lleva más Eso es lo que Es lo que El cliente Quiere escuchar Lleva más Ahorra más Gana más Sí Lleva más Así es Gana más Y igual Gana más En el tiempo También Acordemos Mucho más rápido Ya se me hace Menos pasos Excelente Acordémonos Chicos Que en el caso De los odontólogos En el caso De las clínicas Es cierto Que tiene su profesión ¿Verdad? Y que ayudan A la gente Pero también Acordémonos Que es un negocio ¿Verdad? En la mayoría De los casos En la mayoría De los casos Porque puede haber Tal vez alguna ONG Que no lo tome así ¿Verdad? Pero En la mayoría De los casos Si es Es un negocio O tal vez Los Los que atienden Clientes grandes Como el seguro social Pues ahí tal vez Quizás no ¿Verdad? Pero En En La inmensa mayoría Pues De consultorios Es un negocio Entonces Acordémonos de eso Si le decimos Mire con eso Usted va a tener El cliente más contento Y va a ganar más Híjole La gente se entusiasma Así es Y Ok Perfecto Un aplauso Donny Muy bien Felicidades Eso Un aplauso virtual Excelente trabajo Vamos a ver Dennis Ahorita 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 Deme un minuto Y ahorita Un minuto Ya lo tengo listo Lo que pasa es que Yo lo hice Desde la semana pasada Pero Solo ahorita Está afinando detalles Ahí No ¿Qué pasa que estaba Metiendo el carro De cuchera? Ah Ok Dice que Ahorita Bueno Yo lo hice Por medio de un Nosotros vendemos Lo que son Sensores radiográficos Porque esto Con la implementación De la Ya de la era digital En la ontología Hoy ya no se ocupan Lo que son Radiografías Análogas Para Para Tomar pues Va a dar redundancia La radiografía Sino que hoy ya se ocupan Sensores radiográficos Entonces Que van Conectados De una sola vez A la A la computadora Y la imagen Ya sale A pantalla De la computadora Entonces Yo saqué Una característica Que es de mejor Es de menor Tamaño La ventaja Es de que Es más barato A comparación De la competencia Y Tiene una mayor Garantía Que es de dos años Y el beneficio Es que Él Trabaja En menor Tiempo O sea Hace el trabajo El odontólogo En menor tiempo Con una radiografía Análoga Se tarda entre Cinco a diez minutos Para poder revelar una Y con el Teniendo el sensor Pues usted lo hace En cinco O diez segundos Para ya tener Un más o menos Híjole Una gran diferencia Sí totalmente Súper Súper grande La diferencia Excelente Y ¿El beneficio Sería? El beneficio Sería El odontólogo Lo hace En menor tiempo Su trabajo Puede Puede dar Un mejor diagnóstico En menos tiempo Pues Y eso se convierte De que cuando Hace El trabajo En menos tiempo Puede haber Más pacientes Durante el día Entonces Al final Es un beneficio Pues económico Así es Entonces Si es menos tiempo El cliente Del cliente Va a estar contento ¿Verdad? Pues sí Porque lo sacaron Rápido El ir Al odontólogo Es una De las De la gente Que es una De las necesidades Que nadie quiere Ahí Nadie quiere tener ¿Verdad? Pero es necesario Definitivamente Entonces si de repente Usted le dice A su cliente Mire Con esto va a estar Menos tiempo Y va a ganar más La gente Le va a encantar Aparte que A quien le gusta No, no a quien le gusta Porque yo sé Que a los odontólogos Hay muchos Que les apasiona Lo que hacen ¿Verdad? Entonces pero Si cabal Como usted dice Si es más rápido Atienden más clientes Y eso significa En mayor cantidad De dinero Bueno Vamos a ver Ya están todos ¿Verdad? Ok Vamos al tema De hoy Bueno Un aplauso Aplauso Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Lo hicieron bien Todos chicos Felicidades Muy bien Bueno Entonces vamos Recapitulando Ya hablamos sobre Cómo prospectar Ya hicimos Algunas Algunos Tips ¿Verdad? De para prospectar Hablamos también Del elevator pitch Y desarrollamos Pues el elevator pitch De ahí Empezamos Pues A ver A ver ¿Qué más? Ah Los sobrellamadas ¿Verdad? Seguimiento de llamadas Y vamos a entrar Al tema Ah Desarrollamos ahora Pues la fórmula CBB Que es básicamente Lo que es la presentación Del producto o servicio ¿Verdad? Empezamos a decirle Pues las características Ventajas Y beneficios Que va a tener Obtener Al Tener nuestro Producto O servicio Que acordémonos Que el cliente Al final Lo que anda buscando Son esos beneficios No tanto en sí El producto Sino que lo que El producto Va a hacer Por él Eso es lo que El cliente Anda buscando Si estamos Teniendo Personas Que son Comerciantes Entonces obviamente Tenemos que irnos Por ese lado ¿Verdad? Es decir Que igual usted Le va a decir A su cliente Con esto Su cliente Señor doctor Va a estar Muy contento Y satisfecho ¿Qué significa? Que lo va a recomendar A más personas Y que no solamente Eso Sino que pues Va a ganar Más plata Atiende más gente En menos tiempo Ok Ahora bien Vamos a hablar Sobre Las objeciones ¿Qué son Objeciones? Objeciones ¿Qué son Las objeciones? Bueno Las objeciones Es básicamente El por qué El cliente No te va A comprar Esa es una Objeción El cliente Te está diciendo No lo voy A creer Por este Y este Y este Motivo ¿Sí? Ahí Definitivamente Le está diciendo Al cliente Pues Esfuércate Un poquito Más Ahora bien Pasa lo siguiente Hay dos tipos De objeciones Las verdaderas Y las falsas O disfrazadas Las verdaderas Son una verdadera Oportunidad De ventas Si nosotros Sabemos responder Esa objeción ¿Ok? Es una verdadera Oportunidad De ventas La objeción Verdadera Las que son falsas O disfrazadas Son aquellos En el cual Muy probablemente Ni aunque le regale El producto O servicio Dice usted No se lo va A agarrar ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Viene el prospecto Y comienza a dar Un montón De excusas Para no comprar El producto ¿Por qué? Porque no lo desea O no lo necesita ¿Ok? ¿Qué sucedió ahí entonces? Bueno Nos equivocamos Y prospectamos mal Así de sencillo Ahora bien Este Regresando A las objeciones falsas Posiblemente Sea una persona Que esté trabajando Con la competencia ¿Sí? Es decir Tenga algún Familiar Trabajando con la competencia Entonces ¿Qué va a suceder? Ni aunque le regale El producto Se lo va a agarrar ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen otros intereses O quizás tiene La novia El novio Que trabaja en la competencia Y le consigue Pues ahí Los productos O servicios Etcétera ¿Vale? Entonces Es muy importante Tener en cuenta eso ¿Cómo sé cuál es cuál? Ok Muy sencillo Cuando una persona Trabajando Comienza A dar un montón De excusas Para comprar el producto Significa que es una objeción falsa Lo que le está queriendo decir Mire, por favor Ya no siga Yo no quiero comprar eso Por A o B Motivo ¿Verdad? Ya dijimos Algunos de los motivos Que pueden existir ¿Verdad? Que esté trabajando Con la competencia Que tenga alguna relación Con alguien de la competencia Y obviamente Si le ve el producto De ustedes Híjole Meten problemas O La persona Trabaja en sí Tal vez con la competencia Esa puede ser Otra razón Entonces ¿Qué significa? Que usted le va a estar tirando ¿Cómo se llama? A su prospecto De alguna manera Para que mueva el producto Pero No lo va a hacer Ahora bien Cuando nosotros Empezamos A rebatir Las objeciones Y no logramos Cerrar la venta Significa Que es una objeción falsa Lo que están queriendo decir Es Discúlpeme Señor Señor Caballero Señorita No me interesa El producto Pero no sé Cómo decirse En otras palabras Eso significa Una objeción falsa ¿Ok? Ni aunque se lo regale ¿Verdad? Ahora se lo va a agarrar Pero no haya Cómo decirle que no Entonces Comienza a poner Un montón de excusas Así es que Uno puede descubrir Cuál era Esa objeción falsa A través De empezar A cerrar la venta Es decir Cuando comenzamos El cierre de ventas Y vamos Un cierre Tras otro Y no logramos cerrar Vemos que no Se concreta nada Por ahí Puede ser Una objeción falsa Es decir Hay otros intereses Por ahí O simplemente Nos equivocamos De prospecto Y no es la persona Que tiene que 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 agarrarnos El producto ¿Verdad? Posiblemente también Nos podemos equivocar De prospecto Ok Este Vamos a hacer Un ejercicio Y el ejercicio es Que me apunten Cuáles son Las objeciones Más Difíciles De contestar Para ustedes ¿Cuáles son ¿Cuáles son Las objeciones? Por lo general Ese tipo De objeciones Difíciles No son muchas Son como Dos o tres ¿Sí? Son como dos o tres Que uno dice Yo Cada vez que el prospecto El cliente Me dice esto No hay o qué Contestarle O me cuesta Encontrar una respuesta ¿Ok? Así que Vamos a trabajar En eso ¿Cuáles son Esas objeciones Que su cliente Su prospecto De repente Le dice Y usted no hay Cómo responder ¿Ok? Así que Empezamos a trabajar Solo Son tres Por lo general No son muchas Pero son pocas Son como Dos o tres Objeciones ¿Ok? Así que Empezamos a trabajar Unos segundos Unos minutos Y luego Regresamos Esto también Es trabajo individual Tiene que pensar Cuáles son las objeciones Que Realmente le cuesta Contestar Si no le cuesta Contestar ninguna Bueno Tal vez puede poner La objeción más frecuente ¿Verdad? Y cómo usted le da Respuesta a ello Así que Unos cinco minutitos Un poquito menos Y regresamos chicos Trabajar ¡Gracias! Gracias. 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 Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las objeciones que le cuesta contestar. Empezamos con Donny. Hola. Bueno, vamos a ver. Fátima. Una de las objeciones es el precio, porque estoy en recepción de mi empresa, entonces a veces un cliente me pregunta. Ok. Entonces hay que preguntarle a un jefe inmediato porque a veces son diferentes precios por hospitales o para si tienen receta. Ok, ok. ¿Qué otra objeción? Solo esa. La que le cuesta contestar. Ok, muy bien. Vamos a dar respuesta a esa. Quiero ver quién más tiene alguna otra que no sea precio. Porque si vamos a tocar ese. Nadie, nadie, nadie. Yolik, las tres que yo sé que son no me gusta, muy caro y no sirve. No sirve. Ok. Ok. Va. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá. Guarden las objeciones porque mañana vamos a ir las respondiendo. Ok. Vamos a ir respondiendo cada una de las objeciones. Así que ha sido un gusto, chicos. Que Dios me lo bendiga. Pase. Feliz noche. No sirve. No sirve.